Mario Martínez es un vecino de General Pacheco y padece una enfermedad conocida como enfermedad de Kastleman. Justamente es un síndrome poco frecuente y según lo que nos contaba, este vecino necesita difusión. Necesita difusión para que el Estado, que las obras sociales, presten colaboración y asistencia a las personas que lo padecen. Mario, tu vida es complicada, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué? Mira, quien te habla, bueno, quien habla, reporta una de esas famosas enfermedades raras. Es una enfermedad que es tan común como ALS, pero mucho más mortal que ella. Es la enfermedad, se llama enfermedad de Kastleman en su variante multicéntrica idiopática. Es una enfermedad que tiene una esperanza de vida aproximadamente de 5 años, en los cuales estoy transcurriendo ya mi quinto año. Es una enfermedad que nos incapacita prácticamente en todo el sentido de la vida. Nos incapacita al 100% en la movilidad, nos incapacita en lo laboral, nos incapacita en lo social. Es terrible. Convivir con esta enfermedad es, digamos, no se lo deseo a nadie, es lo peor que hay. Hoy un día estás bien, al otro día estás en terapia intensiva. Bueno, es así de bravo esto. La enfermedad te empieza, digamos, a simular una especie de gripe o cualquier otro tipo de enfermedad. Empiezas a tener un desgano, empiezas a tener sudores nocturnos profusos. O sea, te levantas empapado, hace 5 grados bajo cero y te levantas empapado. Nos empiezan a inflamar los ganglios. Por medio de una biopsia es la única forma de saber si realmente tenés o no tenés esta enfermedad. Después esta enfermedad te empieza a matar los órganos. O sea, empezás a perder. Yo ya tengo, digamos, yo no tengo tiroides. Ella me la mató de esta enfermedad. Me tiene tomado los pulmones. Es uno de los principales síntomas también. La tos profusa está todo el tiempo tosiendo. Falta de aire. Empezás a perder el apetito. Lo último que hizo esta enfermedad me está matando este ojo derecho. O sea, ya no hay marcha atrás. Eso es algo que tengo que agradecer acá al centro estarmológico de acá de Los Troncos, del municipio de Tigre, el cual me han atendido de urgencia y me han diagnosticado de la miopía magna, que es, bueno, el agujero en la mácula que esta porquería de la enfermedad de Kastleman me lo generó. O sea, así lentamente empezás a perder todo, perder las piernas por una neuropatía. Ya no podés caminar, no podés andar, no podés mover los brazos. Vivís todo el tiempo con los brazos caídos por el tema del hormigueo, de que se te duerme. Yo hoy vivo con una pensión no contributiva de 5.000 pesos por la discapacidad que se me ha detectado por el tema de la polineuropatía periférica, por la obesidad y también por las cuestiones oculares de la visión. Y, bueno, todo esto va, digamos, te va quitando. En vez de ir sumando, te va quitando. Después voy a poner al servicio de ustedes un número de cuenta en el cual quisiera, si alguien quiere ayudarme, bueno, bienvenido sea, todo ayuda, ¿no? O sea, después de 8 meses de largas luchas, logré sacarme, que me hagan el estudio de radioactivo, el cual, bueno, lamentablemente sigue hablando sobre, hay problemas en todo mi organismo con referencia a la enfermedad de Kastleman. Y quiero que se dé a conocer esta enfermedad porque, como dije, es mortal. Es una enfermedad difícil de llevar. Y que alguien se ponga en la espalda, digamos, no solamente nosotros como pacientes, ¿no? Sino los profesionales de la salud que se pongan al frente y de que se destinen los fondos a donde sea. No hay prioridad, no existe la prioridad, no existe prácticamente nada. Digamos, la salud pública está en terapia intensiva como nosotros.